Una palabrita ahora. Se lo damos a Michu en 3, 2, 1, luces. Perdí las luces, no se me sube. Perdí las luces, las encontré en el fondo del túnel. Tú te criaste viendo vídeos del coletas en YouTube y masturbándole la paja a los prepúbers. Haciéndole paja a los prepúbers. Quiero quita para comprarme un cupé. No sé, hermano, tú te lo escupes o no escupes. Te tragas los vídeos del NQP. No, no veo el hotel en el cupé. Negro, yo a ti te quito el cupé. Te pongo la polla en tu hombro y la tengo tan larga que te da la vuelta en el cuello y te hace hasta un nuevo tupé. Me hace un nuevo tupé. Te hago la bomba, Batista, o si quieres te hago un suplex. Fiao. Otra vez, ponte una sábana bajera. Estás manchándola con él de sin continencias. Yo soy fan del 6'10, que unos mueven en el mic puro case. Uno 6, uno 9. Pupú. Mi freestyle es serio. Mayday, mayday, ok. Yo soy el rey de ese misterio. Piao. Si, uno 6, uno 9. Hermano, hostias te llueven si no pagas lo que debes. Piao. La gente se entretiene. Estamos parando con la mano los trenes. Piao. Pero nunca la vía. Se trunca y la lía. Ese rapero cree que puede alimentar de esa manera a sus crías. Mi madre me dijo, no te fíes del que fía. Pupú. No te fío del que fía. Las ratas malas se esconden siempre en las tuberías. En las tuberías, eh. Street class. Esto es hip hop más que real. Ya, ya. Puedo darte dos golpes en el track y llevarte al partenón. No hablas de la tubería. Al menos tú verías que en esta alcantarilla te enfrentas a Michelangelo. Pupú. Michelangelo, por favor. La mela es malísimo. No le pases el balón. Yo. Que se traba haciendo una rabona. Y se cae en la línea. Y se pega un coscorrón. Ya, ya. A la mela no le pases el balón. Qué pena que soy Lebrón con la melo gol. Pupú. Con la melo gol. Tú lámeme los dos, hermano. Yo soy la glamelo. Lamelos dos. Última. Llamelo los dos, yo no, porque no quiero de eso, hermano. Quiero algo mejor. Estoy llegando a otro estatus, no sé. Me estoy convirtiendo en un puto cabrón. ¡Tiempo! ¡Fuarto ruido para este batallón, chavales! De acuerdo. Jurado. A Z a mi izquierda. Micho a mi derecha. ¿Quién se lleva los puntos en 3, 2, 1? ¡Micho se la lleva un ruidazo para Z! ¡Check it out, yo! ¡Check! Se lo damos todos a Micho en 3, en 2, en 1. ¡Tiempo! ¡Poop! ¡No se importa, es que es mi! Tú has snipe, solo eres un gai, un tolai, un tolai, un tori. ¡Dentro de mayo, te saco la skill! Tú has snipe, si tienes toda la cara de Tecnail, intento de Swifil. ¡Poop! ¡Poop! Esta lucha, mi freestyle de grandeza es mucha. ¡Ya! Un sniper tirando de lejos, y a ti desde lejos no se te escucha. ¡Chao, chao! A mí de lejos no se me escucha, vos vergüenza tengo tanta. Y paciencia tengo mucho. ¡Chao, chao! Soy el pucho sobre un hit del bucha, aquí no te escuchan. Son frases de frío, frases de la ducha. ¡Poop! De la ducha, tú estás ahí cantando, la gente de verdad se está aseando. ¡Chao! Mi paciencia, si la estás agotando, y no es por ser portero, por lo que me llamen santo. ¡Yo, yo! La paciencia no se agota, pero estoy en Galicia, y hasta en Valencia notan que... ¡Poop! Tu presencia brota, pero yo soy de negencia, tú eres como el Palencia, jugando contra... ¡Cota! 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 Tu paciencia se agota, de las batallas me ha tocado el más igual. Mi paciencia es un vaso lleno, pero estamos en Galicia, acostumbrados a las gotas. ¡Yo, yo! Estás acostumbrados a la coca, malas boca. Te rapeando, te pego en la boca, loca. ¡Poop, op! La verdad es que no soy de mi idiota, tu padre te dio tantas veces que ya no se te abre la boca. ¡Yo, yo! Lo dices tú, malas boca, que se va para todos los lados y se descoloca. ¡Yo! En Galicia nos gusta la coca, porque es como mi frita, y es placer para tu boca. ¡Como es! Es placer para la boca, se mete por la nariz. O sea, que tú has visto poca. ¡Yo, yo! En mi chus se enfolla la madame, papá, yo soy un malafoca. ¡Poop, op! Esa sí que puedo responderla, y es la última rima, la batalla a vencerla. ¡Yo! Conozco poca, y esa frase es cierta, la diferencia es que estoy orgulloso de no conocerla. ¡Como es! Yo, pónsole tus huevos, porque la coca es una puta, una guarra, una cerda. ¡Chu! La coca ha dejado a familias en la mierda, y os habéis quedado con que es la única que puede responderla. ¡Última! Única que puedo responderla, y tú estás orgulloso de hablar de ella. ¡Yao! ¿Qué me estás contando, líderes? Díselo al próximo yonki que veas llorando. ¡Tiempo! Que tenemos a Menor King contra Michu. Jurado, ¿quién se la lleva desde 3, 2, 1? ¡Michu se la lleva! ¡Un ruidazo pa' Menor King! ¡Muchu! Todos, que se lo damos en 3, 2, 1... ¡Mierda! Me fumo un peta y desde ahí huele mi huid. Tú no sabes qué decir, vas ciego de ribotril. Escuchas a Lil Pip. Yo solamente idolatro al señor Gris. Y yo idolatro al free, porque tengo que saber lo que decir. Que tú me dijiste que yo no sabía lo que decir. Hermano, a ver si entriendes que de esto va el free. Que de esto va el free. No me lo pases si es negro el regalí. Que no le doy un mordisco ni de coña. Prefiero beberme un chupito de anís. De chuches no me jodas si este chaval cuyo nivel nunca mejora. No abras esa lengua porque te llevas un tortazo que se te queda como mora. Como mora, esto es la demora. Y voy a devorar bichos como devora. ¡No! ¡No! Hermano, estamos petándote el puto neurotórax. ¡No! Tú tienes un neumotórax. Si antes perdiste por tongo, no me jodas. ¡No! De perder no me preocupo. Si fui su campeón, no pierdo en fase de grupos. ¡No! ¿Perdí por tongo? Pues imagínate la rabia que tengo que me llevo tres puntos del bombo. ¡No! Hermano, no sé cómo hacerlo. Cada día me pongo más gordo. ¡No! ¿Te pones más gordo? ¡No! Me ha tocado es tonto. ¡No! De batallar estoy hasta los huevos porque solo me tocan prepas y me triqueros. ¡No! ¡No! Yo soy el más tonto. Estás en el kiosco y se te cae el polo porque eres tonto. Tienes dos neuronas chocando como dos mundos. ¡Oh! Como dos mundos. Y tú, aunque lo viajes primero, nunca quedas segundo. ¡Ya! No sé qué vas a hacer cuando pases. Si tal una de estas te acoplas a la base. ¿Cómo ves? Me acopla a la base. Deja de tirar parreados. Que es mazo de fácil. Pareces el chuti acomplejado. ¡Oh! ¡Oh! Pareces que eres retrasado. Te va mal la gamba. Estás hackeado. Estoy hackeado. Me lo dices tú, NPC mal programado. ¡Oh! El subnormal que me ha tocado. Chuti mal acomplejado porque tontos no han gritado. ¡Ya! ¡Ya! Entonces, a vuestra izquierda Zeta, a vuestra derecha, ¿quién se la lleva a esto? Tres, dos, uno. ¡A Zeta se la lleva a un ruidando para ver quién es!